bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en tu canal química divertida antes de empezar con el aprendizaje no se te olvide darle like suscribirte y activar la campanita de las notificaciones alguna vez te has preguntado si existe la posibilidad de darle un uso a los elementos químicos en la vida cotidiana la respuesta es sí gran parte de los elementos químicos pueden utilizarse con un objetivo o cumplir una función determinada en nuestro día a día en la cotidianidad se hallan usos de los elementos químicos en realidad más de los que podamos imaginarnos vamos a continuación empezar con el carbono este es el elemento fundamental de los compuestos orgánicos presentes en todos los seres vivos uno de los usos es la gasificación que es el proceso de disolver dióxido de carbono en un líquido para obtener una bebida gaseosa se utiliza en plásticos combustibles aditivos en lubricantes también en los lápices en su forma de grafito y la composición del diamante es el carbono en su arreglo ordenado seguimos con el litio el mineral que lo contiene es la lepidolita y sus aplicaciones están en la fabricación de cristales especiales también en la industria cerámica además de ellas se obtienen elementos para baterías y pilas de litio el disilicato de litio es un material usado por dentistas para realizar prótesis dentales vámonos con el calcio este mineral se consigue calcita y su utilidad son para la industria metalúrgica como la cal en su óxido de calcio en la industria química para tratar el agua y también para fabricar lo que es cemento y el yeso como sulfato de calcio ahora vamos con el silicio es utilizado en la fabricación de chips de computadoras en los paneles solares también en la fabricación de vidrios y cerámicas debido a sus propiedades semiconductoras y su abundancia en la corteza terrestre el boro la olexita es el mineral que lo contiene es un semimental y el boro se utiliza en la fabricación de vidrios utilizado para elaborar detergentes jabones desinfectantes y suavizantes y en la agricultura para la fabricación de pesticidas entre los tres compuestos más utilizados del boro se encuentra el óxido bórico un compuesto utilizado en el campo de la medicina para fabricar gotas para los ojos y antisépticos alguna vez te has preguntado qué se usa para fabricar fuegos artificiales aunque no lo creas son varios compuestos del boro con ellos es posible obtener fuegos artificiales de distintos colores por ejemplo el boro amorfo tiene un color verde muy característico ahora vamos con el oxígeno es necesario para la respiración y es esencial para el metabolismo celular y también para la combustión nitrógeno se utiliza en los tintes como amoníaco es un compuesto químico y es la sustancia que abre la cutícula capilar y penetra en el pigmento otro uso es como óxido nitroso que es un gas incolor o que se usa comúnmente para sedación y alivio del dolor y también se usa en la conservación de los alimentos es el aire presente en las bolsas de las papas fritas también llenar las llantas con nitrógeno hará que la llanta sea más dura por lo que será más difícil que se deforme también hará que los neumáticos pierdan menor presión con el paso del tiempo helio se encuentra en la alita en la atmósfera es inerte por lo que el helio es usado para la soldadura de metales además sirve para la manutención de partes de satélites la limpieza de motores de cohetes e incluso se usó para el enfriamiento del oxígeno líquido e hidrógeno que alimentaban las naves espaciales apolo en el buceo profesional también se utiliza y para inmersiones en aguas profundas las mezclas utilizadas llevan un alto porcentaje de helio puede ser que el relleno de globos y dirigibles con helio sea uno de los usos más conocidos de este gas debido a la baja densidad que presente este gas seguimos con el hierro del mineral llamado hematita y es el metal con más aplicaciones en la industria e innumerables productos que se fabrican con esta materia prima como por ejemplo maquinaria herramientas vehículos también aceros estructurales como barandales protectores de ventanas y puertas más de la mitad de la cantidad total de acero producido anualmente se destina al sector de la construcción esto incluye edificios y todo tipo de infraestructuras como aeropuertos gasolineras estaciones de tren o puentes entre otros también es un componente esencial de la hemoglobina de nuestra sangre aluminio el aluminio se utiliza en la fabricación de latas de bebidas en los utensilios de cocina también en las ventanas y componentes de automóviles debido a su ligereza y resistencia a la corrosión el cobre el cobre se utiliza en la fabricación de cables eléctricos en las tuberías en los equipos electrónicos y en las monedas debido a su alta conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión el zinc se encuentra en la es falerita y es usado en la galvanización del acero también en la fabricación de latas estructuras para vehículos y alumbrado público vamos con el último lantano proviene del mineral manacita y se aplica en la fabricación de lentes para cámaras digitales estos son algunos ejemplos de elementos químicos que encontramos en nuestra vida diaria pero en realidad la lista es mucho más extensa ya que los elementos químicos están presentes en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida todo esto nos lleva a apreciar la importancia y el papel relevante que juegan los elementos químicos para la sociedad